Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka Y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y más Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Vivir bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con ischiba Ojayo goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña, cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo, para bailar Sé que alegra la nota, sí Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo, en el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka A ti te canto solo a ti Bachata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón Oh, de mi corazón Amada tú eres para mí Como ramito de azahar Manzana y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar Amor intenso Más ancho, más ancho que volver Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como cejizos de amor Son como cejizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Hermosa luz es para mí Tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquillas de sol Oh, y orquillas de sol Mi incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como cejizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Oh, cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como cejizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Guararacu, guacu, 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 guacu Guararacu, guacu, 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 guacu De nubes y lirios y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos, cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Que bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Bendición Que bendición Bendición Bendito el lugar Bendición 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 Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban de ser que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina Esta suerte del buen trino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada al lugar, benditos tus besos cerquita del mar Que bendita tu mirada, su mirada amor Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero De estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión, vivirás en mis sueños Como tinta indeleble, como mancha de acero No se olvida el idioma, cuando dos hacen amor Me tosté tus mejillas, como el sol en la tarde Se descarta mi cuerpo, y no vivo un segundo Para decirte, que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte, que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte, que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida De tu partida, de tu partida Y me ahogo en los mares 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 Tu amor está completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que irá y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lágrima de la luz Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos en tus besos en tus besos Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que caiga Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un faro rico y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que caiga Y se enciende Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío, frío Ay, 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 ay Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que caiga Y se enciende Si es que acaso le quieres Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, desafiar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura Mojado en ti Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda Oh, tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano Oh, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Oh, tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, me da un letardo de azul Un eclipse de mar, tu vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua a mí me da un espacio de luz Que solo llenas tu paladar Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Ay, 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 amor, eres el sueño de mi sol Me da un letardo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua a mí me da un espacio de luz Que solo llenas tu, ay, amor Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Oh, boy, es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto de basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega a todas Escalar el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias se me antoja Oh, boy, es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto de basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega a todas Estrellita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Muéstrale que el horizonte Se vistió de azul y se hizo cielo Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega a todas La conocí una tarde Con su guitarra cazada boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín Pinto una ola rizada en su pecho Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Mordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Estudié geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eres Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el preludio de un beso Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Estudié geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.